Bien familia, yo soy Joe Torre y en esta ocasión les quiero hablar acerca de 5 cosas que a mí me hubieran gustado saber en lo personal antes de simplemente que la música fuera mi pasión o que fuera mi trabajo formarme 5 cosas que me hubieran ahorrado muchos dolores de cabeza simplemente sabiéndolas me hubieran ahorrado muchísimo tiempo también y espero que a ustedes les sirva a ustedes que están empezando, que quieren dedicarse a esto, que tienen el sueño, la ambición, todo eso es súper lindo pero yo les voy a dar 5 cosas que probablemente ustedes no sepan del negocio de la música Número 1. Nadie va a salvarte en el sentido de que si tú estás esperando que venga alguien, una discográfica y te diga ven te voy a dar la mano, sí te voy a firmar, toma un millón de dólares, tienes tremendo talento toma la corona, sí te mereces estar en el número 1 es bonito y todos esperamos que algún día pase esa oportunidad real las discográficas no firman a nadie, actualmente están perdiendo muchísimo dinero con artistas ya grandes y ya famosos y como todo en la vida esto es un negocio, las discográficas están mirando que toda su gente coman como deberías hacerlo tú, como deberías mirar que tu productor coma, que tu videógrafo coma tienes que trabajar en tus números, trabajar en tu marketing y sobre todo lo más importante hacer buena música punto número 2 este es duro macho cuando empezamos y nos dicen el éxito cuesta, trabajarás muy duro nos imaginamos como que sí, está bien, trabajaré duro en la vida hay que trabajar duro pues imagínate ese límite un poquito más macho o sea, vas a trabajar no te estás imaginando no te estás imaginando lo que es o sea, lo que tú te imaginas trabajar duro pues dos veces más trabajarás 24 horas al día muy, muy, muy duro por lo que quieres son más vales que realmente te guste lo que vas a hacer porque para mí no se siente como trabajo pero cuando miras a tu vida dices estoy 24 horas haciéndolo, ¿sabes? y no me doy cuenta punto número 3 no sigas las corrientes me he dado cuenta que pues los artistas hacen lo que venden y a veces uno piensa que haciendo lo mismo que hacen los artistas que venden pues va a vender o va a entrar en la masa esa de de éxito, ¿no? pero me he dado cuenta que mientras más diferente tú eres mientras más tú te diferencias mientras más eres tú mejor te va realmente es mi consejo para todos ustedes es que encuentres encuentres quien eres encuentres la música que te llena hazla mejor que nadie y aprende cómo venderla mano ese consejo vale oro ojalá yo lo hubiera sabido desde el principio porque hice mucha música dejándome llevar pues no, que esto es lo que vende tienes que hacer esto para pegarte tienes que hacer lo otro no mano realmente haz lo que te guste encuentra la forma de venderlo y te dirá bien mano mira casos como Bad Bunny que rompen las reglas rompen todas las normas y están ahí número uno ¿por qué? precisamente por eso porque no están haciendo la música convencional la música aburrida la música comercial que todos los artistas hacen y que funciona pero a él le funcionó ser diferente y creo que ser diferente le puede funcionar a muchísimos artistas partiendo de la base de que todos somos únicos y tenemos habilidades especiales punto número 4 mi gente parecer artista no te va a hacer ni ser mejor artista ni ser exitoso por lo que ponerte una cadena de oro en el cuello y comprarte el último carro si te hará parecer exitoso pero no te va a ser ni mejor artista ni te va a dar la audiencia que tú necesitas para hacer que tu carrera sea relevante creo que como artista uno tiene que saber ser pequeño disfrutar del momento y trabajar con el corazón esperar que lleguen las cosas grandes pero disfrutando de cada momento y para eso tú tienes que sentirte bien como tú estás ahora mismo en el sentido de que si no tienes una cadena sigue haciendo música no intentes tener una cadena porque todas esas cosas te llegarán por añadidura pero tienes que ser tú y seguir trabajando pues en lo que te gusta sin intentar parecer ni ser artista grande ni ser exitoso lo importante es llevar llevarlo por dentro el arte punto número 5 familia sé tú mismo sé que esto lo han escuchado y leído en muchos libros y se lo habrán dicho seguramente muchas veces pero para poner un caso más práctico por ejemplo el tema de rezo por ellos les voy a dejar el link por aquí para que si no lo han oído vayan a escucharlo rezo por ellos es un tema que salió de un momento en el que yo estaba pasando por alguna situación incómoda algunas algunas personas también incómodas alrededor entonces el tema llega en un momento que yo necesito perdonarme a mí mismo perdonarlos a ellos y perdonar a todas las cosas que hicieron que yo almacenara ese odio y sacarlo en una canción y pues da la casualidad que es el tema que más pues le está gustando a las personas de mi canal o sea si no lo han visto vayan y escúchenlo y es un tema en el cual yo me desnudo y adelante del micrófono y desnudo mi alma y pues realmente esos son los temas que más le gusta a la gente los temas en que más eres tú los temas en que pues tuve que autodestruirme un poco decir cosas que a lo mejor me dolían y no admitía que son como mis defectos ¿no? y los tuve que exponer en el sentido de que este soy yo y y ese eres tú que me estás juzgando y y somos personas diferentes ya está sé tú mismo y vas a gustar mucho más que si pretendes ser un artista comercial en el sentido de usar la fórmula que todos están usando sé tú di lo que piensas en cada momento cómo te sientes y la gente va a conectar contigo es es ley de es una ley del universo así que me despido familia si este video te gustó si la información te pareció útil considera darle al botón de like porque eso me va a ayudar muchísimo con el algoritmo de youtube a seguir creciendo suscríbete porque viene nueva música viene álbum nuevo tenemos de hecho un estreno que va a salir ahora el 7 de diciembre que se llama cositas ricas viene con video oficial así que no se lo pueden perder próximamente también estaremos dando descuentos para la tienda la abrimos hace par de meses pero vamos a hacer bastantes cambios quiero regalarles ropa vamos a hacer concursos en el canal ofrecerles descuentos a los seguidores pues más fieles del canal y próximamente vamos a estar dando noticias de todas esas cosas que vamos a hacer con In The Levy Store y nada familia déjenme saber en los comentarios cuál fue el punto que más les gustó el punto que consideran que más tienen que trabajar y nos vemos en el siguiente video yo salí de un monte aleluya no me creo la mentira tuya no me acostumbro a que ande gente que no conozco hablando de mí ellos decían que no llegaría nada pero yo seguí yo seguí